Y bueno, hoy estamos celebrando el Día de la Mujer y algo que también está muy de moda y está beneficiando a muchas mujeres es lo que se conoce en inglés como Mindfulness, o el arte de estar enteramente presente en tu vida. Bueno, yo estoy segura que se ha escuchado eso de Mindfulness y en algunas escuelas lo están poniendo en práctica con los estudiantes. Esto nos ayuda a tener una vida exitosa, según eso explica nuestra propia Sésimo Gran. Vamos. Vas a cortar la conexión tres veces. Cortar, cortar y cortar. Con una meditación guiada, 14 mujeres inician este seminario de un día que pretende darles las herramientas necesarias para atraer la abundancia a sus vidas. Tienes que tener la combinación de paz espiritual, estar bien clara con tu visión para tu vida, con tus metas, qué es lo que quieres lograr. Es evidente que la meditación, que tomó una hora, suscitó una fuerza de vida en las participantes. La meditación, algo tan simple que me sentí que el nudo de mi estómago se deshizo. Te perdono de corazón. Ve en paz. Porque a veces hay personas que no hemos perdonado por X razones y cargamos eso con nosotros. Y dejarlo ir, ahorita en este momento fue que un minuto, me sentí hasta más liviana. El estar verdaderamente presente en tu vida no es solamente un ejercicio espiritual, pero también uno práctico que puede traer grandes recompensas financieras. Como parte del seminario, Natalie Torres, una experta en finanzas, las guía en un taller cuyo objetivo es tener una relación más fluida con el dinero. Hoy estoy ayudando a otras familias. Cuando pago a mis empleados, no es algo que tengo que gastar, pero es algo que estoy ayudando a otra cosa. Y si estoy pagando, tal vez si no tienes negocio, estoy pagando la luz, gracias que tengo la luz hoy. Y estoy ayudando a una familia que trabaja en esa compañía. Pero también que es algo que nosotros podemos cambiar nuestras historias de dinero. ¿Y el mundo? El mundo, exacto. Así podemos ayudar a nuestras comunidades. Por su parte, la inventora y pintora Norma Rappo las guía en los siete pasos para lograr abundancia. Claridad, intención, positivismo, acción, apoyo, agradecimiento y atención plena o mindfulness. Pero también es parte de cómo superarnos como mujeres, cómo cuidarnos mentalmente, espiritualmente, físicamente, para poder atender a nuestras familias, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Y también poder superarnos en nuestras carreras y también en nuestros negocios. Ya entendí. Mindfulness, o atención plena, como ellas la denominan, nos ayuda a vivir en el presente, con más gozo, más alegría y comenzamos a prestar atención a lo que hacemos todos los días. Es importante tener ese balance en la vida para no siempre nomás estar trabajando, sino hay que hacer otras cosas para tranquilizarnos, para estar tranquilos y tener paz. Y para estar tranquilos, en paz y presentes. Ahora, bien importante, claro que estamos hablando de muchas mujeres, es el Día Internacional de la Mujer, pero aquí hasta el detalle, no es solo para mujeres. Así es que también vamos a invitar a hombres a que también practiquen ese mindfulness y a los niños. Interesante, muy bien.